donde se encuentra el Partido Perú Libertario del doctor Vladimir Serrón y el Partido Nuevo Perú que tiene como representante a la ex congresista de Nadine Heredia, Verónica Mendoza. Por lo tanto, yo solamente quiero aclarar y que quede grabado, que agradezco profundamente a todos los dirigentes del partido. Yo no fui militante, formamos una alianza política de mi colectivo con el partido, por lo cual yo pude participar y agradezco y respeto muchísimo a todos los señores representantes de TUNO, a todas las agrupaciones y grupos que están ahí dentro. Siempre voy a estar muy agradecido, pero yo hoy día comunico a la población, a los que me han seguido, que yo ya no voy a continuar con Juntos por el Perú. Con mucha pena tengo que comunicar eso a las personas que han votado por mí. Y si me preguntan de todas las alianzas políticas que están formando, han sido a nivel nacional, ya tienen boceados a los representantes que van a ir al Congreso, del partido en sí, yo no tengo entendido, no puedo acusar a nadie, perdón, no puedo mencionar a nadie, y aparte en las redes sociales ha salido que está boceado un señor Iruri, entonces hasta ahí tengo entendido, yo ya no converso con los dirigentes, no tengo nada con los otros señores del partido. Y personalmente, porque estoy tomando esta decisión también, lo conozco al doctor Vladimir Serrón de Perú Libertario, lo respeto mucho, es un gran profesional, es un médico neurocirujano, especialista, lo respeto, lo apoyé en el 2014 como amistad, nunca he sido militante de su partido, pero con la agrupación que representa la ex congresista de Nadine Heredia, Verónica Mendoza, yo no puedo ni siquiera estar asociado a ese tipo de personas, porque Nadine Heredia ha estado presa por corrupción, y acá estamos hablando más de lo mismo. Entonces yo, señores, por esa decisión, personalmente, estoy dando un paso al costado. ¿Qué opinión le merece de que ahora más los candidatos estén yendo con su bolsita de dinero para pedir un puesto en cualquier partido? Eso siempre ha sido así, señores, no crean que es que el Perú ha cambiado, que de la noche a la mañana tenemos escuela política. Lamentablemente en nuestro país, para entrar a ocupar un cargo público, necesitas plata, necesitas pagar al partido, necesitas pagar tu campaña, necesitas pagar. Por eso es que muchos reciben dinero de una serie de personajes. Yo no acuso a nadie, pero esa es la realidad, señores. Como político se los digo. ¿Cómo ha llegado a Juntos Perú? Yo decidí participar por Juliaca, y voy a seguir, señores, eso lo digo abiertamente. Gracias por su apoyo a todos los que me han votado por mí. Yo voy a seguir lanzándome a la alcaldía de Juliaca, ese es mi trabajo primordial. Yo no tengo hambre de poder, ni interés de ocupar cargo. Por eso no voy a postular al Congreso. Quiero seguir luchando por Juliaca. Y yo llegué a Juntos por el Perú, porque conozco a los dirigentes a los cuales respeto mucho. Son señores de izquierda, pero son izquierdas democráticas. Miren cómo está fracasando la derecha a todo nivel. Pero lamentablemente también hay gente en la izquierda que no vamos a decir que todos son buenos. También hay gente que no es tan buena, pero yo conversé con la dirigencia, los conozco a los señores, los respeto mucho. Como les repito, agradezco esa oportunidad, pero ahora ya no sigue esto. Claro, ¿cómo es este invitado? Yo me presenté, me presenté con... ¿Era militante? Yo no soy militante, nunca he sido militante en ningún partido. Eso está verificado en el Jurado Nacional de Elecciones. Como colectivo Guaynarroque, yo les pedí una alianza política, que eso está permitido en la Constitución, para poder participar con su agrupación. Dado que era un partido nuevo, dado que era un partido que nunca ha tenido gente dentro del gobierno, yo por eso dije, quiero un partido nuevo, porque yo no puedo relacionarme con la corrupción y con gente corrupta. Me crean o no, señores, yo tengo un trabajo a nivel nacional que pueden seguir en mi página Musoc, en el internet, donde yo hablo de la corrupción y no podría yo asociarme con gente corrupta, porque sería una falta de respeto a todas las personas que me siguen. Hola, Renato. Tenemos ya un problema, al igual que el año pasado, en cuestión de los residuos sólidos. Siendo usted candidato, encontrándose en este panorama, ¿qué se debe hacer o qué debió de hacer esta cuestión? Señores, como yo ex-candidato, yo ya soy una figura política, yo soy oposición. Si bien es cierto, yo no quiero atacar a nadie, tenemos que hablar de la realidad. Pero tanto que me han dicho que ya no critique la gestión del señor Zucacaba, no, ni siquiera va a tocar el tema. ¿Saben por qué? Porque toda la población se está dando cuenta que esto es más de lo mismo. Porque toda la población se está dando cuenta que ya hay casos de corrupción. Y todos estamos viendo que no hay avances. El problema de los problemas básicos de Juliaca, que todos conocemos, señores, hay que empezar a resolverlos. Y son problemas graves. El tema del agua, el tema del desagüe, el tema del pavimentado, del drenaje, son problemas graves porque ya colapsó, yo podría decir que más del 90% de la ciudad. Vayan a Pasaje Santeliza, vayan a la Plaza Bolognesi, que se supone que es el centro. Miren cómo está la periferia. No me dejen mentir, señores. Y dicho sea de paso, gracias por tocar ese punto. Hoy día, señores de Juliaca, se rememora el 4 de noviembre. Una fecha muy importante para la historia de Juliaca, por los mártires que murieron el 4 de noviembre de 1965 bajo la represión del gobierno de Belaunde. Y grandes juleaqueños que aman esta tierra murieron lamentablemente en esa lucha. Tenemos a los héroes Santiago Mamani, Germán Umpiri, Patricio Quispe y Mariano Pandia, que son hijos de Juliaca que no deben ser olvidados. ¿Y por qué? Porque ellos lucharon por lo que ahorita seguimos reclamando. Santiago Mamani murió por pelear por agua, por electricidad, por mejores condiciones de vida. Esos cuatro jóvenes juleaqueños murieron hace 54 años pidiendo lo que hasta el día de hoy no se resuelve. Juventud, por favor, despierten. Y por eso quiero presentar, esto es algo que escribí el año 2016, acá está la fecha, un poemario dedicado a Juliaca donde hay un pequeño poema dedicado a Santiago Mamani que se titula, Santiago, tú eres mi hermano, si me permiten un minuto. Santiago, ¿por qué estás así, hermano? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Es que tantos golpes ya te han derrotado? ¿O es que ya has olvidado el dolor del pasado? No, 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 no me importa que estés malherido y engañado, solo te pido que jamás callado. Vamos, Santiago, párate, mi hermano, te muestro todo lo que has aguantado y que tu muerte no ha sido en vano. Tú eres mi hermano, Santiago. Así que muchísimas gracias, señores, y eso tenía que comunicarme. ¿Cuánto hemos avanzado de ese 4 de noviembre hasta la fecha y cuántos servicios van? Yo diría que nada, yo diría que nada, con todo respeto, señores. Yo vivo en el centro de la ciudad, miren cómo está. No tenemos agua potable ni a cinco minutos de la Plaza de Armas. ¿Cómo es posible? En pleno año 2019, era de la información, con toda la tecnología que hay hoy en día, este es un problema de corrupción. Y no es problema de esta alcaldía. Esto viene desde hace muchísimo tiempo. Miren la muerte de Santiago Mamán y esos tres jóvenes más, hace 54 años. Y hasta ahora eso no se refiere. No hemos avanzado en nada. Tenemos plan de tratamiento, tenemos un plan de infraestructura, se van a mejorar las calles, tenemos agua, miren los barrios, miren los mercados, no se construye nada nuevo. Juliaca avanza por su gente, pero no por estos gobiernos que solamente entran a robar. Muchísimas gracias.